La Samplea Nacional Decreta el Matrimonio Gay será el primer patrino de la primera boda lésbica en el país, mi rey. Lo malo es, ¿con quién estás tú? Un, dos, dos... Estamos cometiendo, estamos cometiendo, no sé, a mí me es una una así, busto... Vamos a meter la ley y me tapo, ponga la circulación de Payneche en su verdad. Ay, ¿ya más? ¿ diablos? ¿No te vas a duplir, no te vas a meter en el culo y...? Estoy so byker. Oye, oye, escuchame, escuchame. La competencia y la guerra es el real. Y así dice que aquí quedamos a la paro, ¿verdad? Yes. Ok, vamos a las redes sociales. A ver quién es el más han hecho. Vamos a entrevistar a esta gente. Yes. Hagan a toda la mujer a los de Sara. Oh, 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 oh. ¿Dónde vas? Luz de España, por favor. Vamos a dar a los de Sara. Ya va. Lo veo, que se vea una mierda como se ve. Es un discurso. La va. Aquí. Ahá. Gracias a Gabriel. No me vieron poner. No me vieron, no me vieron. No me vieron, no me vieron. A ver. No me vieron. No me vieron. No me vieron. Te haces. Te haces. Te haces. La. Luz ven de ese. La. La. Porque se pare. Siéntate. Vamos a ver quién es el mejor Y si sabes que la respuesta vaya mejor por supuesto A ver, vamos a preguntarle a ella Hola Mira, si te tengo que pasar una noche con alguien La pasarías con 2 y 1 o con Vanessa Senior ¿Te quiero ver? ¿Qué pregunta? She's gorgeous Ahora pregunta no, pregunta Calzame que yo me lo he hecho, pero que Pregúntame Diga, pobres, ¿quién tiene que haber prevalecido en la obra dura? ¿Quién? Churriam 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 Ok, ok, así es la pregunta Ya baja a ver, ya baja a ver Hola ¿Quién tiene más pina de millonario entre 2 y 1 millón? ¡Yo! ¡Yo! ¡Yo no quiero! ¡Abra! 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 ¡Abra!